Sí, creo que como primer partido no estuvo nada mal, sí que es verdad que al principio nos costó un poquito, ellos estuvieron mejor, pero poco a poco fuimos entrando en el partido y se empezaron a ver cositas que llevamos trabajando durante estas semanas. Nos queda seguir mejorando físicamente, coger un poco más de fondo, de trabajo aeróbico, pero aún así creo que el equipo además este año tiene un punto más de intensidad, el juego a lo mejor es un poco más físico, los jugadores que hemos fichado y creo que eso nos puede ayudar mucho. Evidentemente ahora que es pertemporada nos vamos a enseñar lo que estamos preparando porque sería absurdo dejar que los otros equipos lo viesen, pero sí que lo que no podemos hacer es dejar de jugar con intensidad, eso es básico y creo que es un punto clave de nuestro juego, el jugar con intensidad, morder en defensa y luego salir al contraataque cuando se pueda. Al final es un primer pequeño objetivo, es un partido muy importante para nosotros, para el club y evidentemente que nos gustaría ganar este título. Sí, nos entendemos muy bien y la verdad que cuando estamos juntos en la cancha él ya siempre está pendiente de que yo le pueda dar algún pase y nos entendemos y nos gusta jugar juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!